Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que me llamaste, me acuerdo perfectamente hace un montón de años, porque te sorprendió un artículo mío en ABC, ¿a que no te acuerdas de cuál era? ¿El artículo tuyo, el momento de la noticia o uno que yo guardaba antiguo? No, no, uno, que viste un artículo publicado y entonces dijiste, llamar a este tío para que venga a contarlo. ¿Sobre la teleportación? No, eso fue después, el primero de todos, la primera vez que yo fui al cuarto milenio contigo era para hablar de una medusa inmortal. ¡Qué bueno, la nutriropsis! La turritopsis nutricola. La medusa fue, qué bueno, qué bueno. La medusa inmortal y luego ya a partir de ahí vino todo lo demás. Que se sigue hablando de ella, fíjate tú. Sí, claro que se sigue, porque los científicos están sacando un montón de conclusiones de esto y un montón de estudios precisamente sobre la longevidad. Pues fíjate, te voy a sorprender yo a ti, porque yo lo que no sabía, yo tengo por ahí atrás en el estudio algunas carpetas de la juventud y demás, y yo no sabía que eras tú, pero me acuerdo de una serie de reportajes. ¿Tú te acuerdas que uno era el Proteus y había varias cosas? Sí. Bueno, pues en ABC. El gusano estaba en una cueva. En Eslovenia. En blanco y negro. Sí, señor. Y lo tengo guardado, y lo que es la vida, ¿no? Me impresionó muchísimo, lo tenía ahí guardado y he encontrado los archivos hace poco. Bueno, yo creo que al final Ciencia y Misterio y el mix de ambas estaban condenadas a entenderse, ¿no? Claro, eso te quiero preguntar lo primero, ¿no? Para ti, ¿qué tienen que ver la Ciencia y el Misterio? ¿Qué tienen en común o qué...? Bueno, es que no es un misterio, te quiero decir. Yo, cuando te digo escuchar o te escucho las cosas que vienen al programa y que tú traes que son puramente científicas, siempre al final te suele hacer alguna pregunta que tiene que ver con José Manuel, pero esto no se sabía. ¿Esto a dónde nos lleva? Y al final, misterios de nuevo cuño son los científicos, ¿no? Y que si uno hace el esfuerzo, que eso a veces es difícil, ¿no? De entender que el misterio también no, sobre todo está en la estrella, en la neurona, en lo que estamos descubriendo de los telómeros en tal, pero ¿cómo eso no va a ser fascinante? Lo que también es cierto, José Manuel, yo he tenido muchos problemas, por ejemplo, por llevarte a Cuarto Milenio, entre la gente más núcleo duro del misterio clásico, también te lo tengo que decir, pero yo sabía desde el principio que como yo soy un hombre que le interesa a todo, que todo tenía que estar, porque la clave es la perspectiva. Y te puedo decir, y no es peloteo, que yo creo que es el caso personal, en mi opinión, de mayor capacidad de transformación televisada, porque yo no lo tenía claro al principio, periodista científico tiene muchas posibilidades, los hay de todo tipo, divulga ciencia, todos podemos contar cosas de ciencia, evidentemente, pero fue increíble, José Manuel, y alguna vez lo he comentado, con el paso del tiempo, la capacidad televisiva que tú has adquirido, que es otra función, y que muchas veces, en la ciencia puede estar alucinante lo descubierto, pero si no hay entusiasmo, y no hay ganas y pasión por lo que se cuenta, se pierde en el mundo. Hemos tocado temas difíciles, hemos tocado temas difíciles, y hemos salido, sí, bueno, te lo agradezco mucho, estas palabras son muy importantes para mí, y viniendo además de ti, que eres un gigantesco comunicador, pero yo creo que tú fíjate que la ciencia y el misterio, te lo he dicho siempre, apuntan al mismo centro neurológico de las personas, es decir, cuando tú hablas de misterios al uso, los misterios que pones en el programa normalmente, pues ahí hay lo desconocido, un poco de miedo, un poco de temor, el sentimiento de a qué me enfrento, y es exactamente lo mismo cuando te enfrentas a un misterio científico como estos del universo, fíjate que semana a semana hemos hablado de cosas maravillosas sobre la inmensidad del universo, sobre nuestra pequeñez en una cosa tan incomprensiblemente enorme, hemos visto murallas de galaxias, vacíos, insondables, de los que no había nada, de millones de años luz. Gracias.